Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zombies, hoy volvemos con el mapa de Cheese Cube, versión 4, después de muchos meses han sacado esta versión, lo hemos probado, hay que decir que es un mapa bastante troll, bastante toca huevos y lo mejor de todo, Calabuz, ¿qué tal has dormido? Bien, no sé, me estás hablando algo de unos pedos o no sé qué. Sí, una cosa que algún día quizá os cuente. Bueno, bienvenidos al mapa de Cheese Cube, pediros ya disculpas por el sonido que vais a escuchar al principio, porque se pone el hombre muy pesado con la musiquita de... ¡HOLO! ¿Y esto? O sea, es aleatoria el arma que te puede dar, ¿no? Por lo que veo. Pues eso parece. Vale, píllate el... el quick. Y bro, el quicko. Ah, sí. La pasta. Oye, que recarga rápido este arma, es buena, ¿eh? No, no me gusta, me la voy a guardar. Sí, yo también. Pero entonces el reiniciar te voy a dar cualquier arma. Eh, sí. Interesante. Mira, ya empieza a subir. Bueno, para quien sea, no me voy a ver esto de Cheese Cube. Modo zombies. Adiós. ¿Por dos? Ah, no, infinitas. Bah. Tu pick up de phone. Bro, lo pillo. Vale, pues va a empezar a dar una matraca el tío. Que hable, que hable, que nos cuente cosas. Buen trabajo. Piña. Piña. ¿Te has pillado, wink? ¿Te imaginas que esta voz es la voz del tío, de verdad? Me parto los huevos. Sería imposible. Casi me caigo. Bueno, a ver, Cheese Cube. Como veis, la parte de abajo va subiendo. Y eso quiere decir... Yo me cago en el naranjito este, ¿eh? Que aparte de que hace daño si te toca... Bro, ¿eso qué es? Si te toca te hace daño. O sea, que si te caes abajo estás muerto con una flor. Oye, ¿te estás dando cuenta que hay un montón de... de chirimbolos naranjas? Me cago en todo, tío. Va a ser jodido, ¿eh? Vale. A ver, cruzo. Pero paso de ti. Yo voy a cruzar, espero que me dé tiempo. Ah, vale, vale, vale. Me acabo de dar cuenta de una cosa. A medida que abres, el puto chirimbolo sube. Y cambia de lado, ¿no? Sí, va subiendo contigo. Vale, me pillo el chungo. Y ahora está pasando súper cerca. ¿Por qué llevo tanto dinero, buz? Porque yo he dado más quesos que en la puta virgen. Vale, me gusta, me gusta. Y además ahora hay que decir puta virgen, para que no sea de niños. ¡Hombre! ¡Hala! Y no, no vamos a hablar del tema, pero... No, 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 no vas a decir nada. Me tira. Madre mía de mi vida. Vale, sigo haciendo puntos. ¡Hostia! ¡Ay, caputo! ¿Lo pillo? Eh, cuidado que el paso ese va a ser jodidísimo. Sí, pillalo y subimos. Venga, a ver. Voy a esperar a que pase. ¿Vuelvo? ¿Me da tiempo? Vamos. Vale, en cuanto pase... ¡Vamos, buz! Voy atrás, ¿eh? ¿Vale? Bro, tú no has saltado y te lo has pasado por el forro de la polla. Sí, sí, eso es. Pero, ¿y cómo? Si yo me he caído. Totalmente. Pues más o menos siguiendo el orden de las escaleras, yo que sé. El chiriburcio, ¿eh? Buen salto, la verdad es que... ¡Hostias! Que al pelo, que al pelo. ¡Hola, que al pelo! Bro. Eh, vas a sufrir, ¿eh? Te lo digo. No, no. Ya estoy sufriendo. Vale, ahí está. Ahí lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes. Tienes dos detrás, que te los quito. Bien. ¿Dobletino? ¡Eh, eh! ¡Uy! ¿Estás a punto de que te dé...? ¡Bah! ¡Joder, macho! ¿Balas? Espera, espera, espera. Vale, tenemos doble tino. Yo me voy a pillar esta, ¿eh? Hombre, la AK-12, tío. No tenía ayuda de tino. Creo. Pero va muy bien. ¡Joder, el chirimbollo! Cuidado que viene. Venga, abro, ¿eh? Abro y cruzamos. Caja. Tres mil. Cruzo otra vez. Tres mil. Vale. Creo que estoy a salvo. No me voy a tirar nada. Bueno, me acaba de peinar. ¡Buzz! Sube o te pillan, ¿eh? Hostia, que empiezan a correr, ¿eh? Sube o te pillan. ¡Hostias! Esto va a estar jodido, macho. Esto va a estar chungo de cojones. A ver, una piñita por aquí. Otra piñita por aquí. Otra piñita por aquí. Tú quédate ahí, quédate. Oye, yo creo que el chiribiri me sigue a mí, no a ti. El chiribiri creo que sigue al último. En cuanto subo yo, me sigue. Hostia, he pagado. Estoy dejándome una pasta que flipas. ¡Eh! Se ha quedado parado. Vale, vale, vale. Ya entiendo. Son 3.000 pavos. Se para, vale. Sí, he subido, ¿eh? ¡Buzz! Deberíamos de subir. Vale, pues he cogido un reloj. Bueno. ¿Cuánta pasta llevas? 5.000. Ah, se paran los estos también. Los naranjan. Y los penes, sí. Vale, seguimos subiendo. ¡Qué guapo! Ostras, un queso aquí que te dejas. Otro ahí. Llevamos pasta. Cuidado que esto cuando se activa hay que ver la trayectoria que hace, ¿eh? Sí, 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 sí. Nos hemos dejado quesos porque me da que deben ser para pagar el final, ¿eh? Sí, tiene pinta de que va a venir y nos va a meter un topazo. ¡Buzz! Pues un sartenazo como la copa de un piano. Pues ten cuidado con el sartenes. Cuidado con el sartenes. Mira la dirección que tiene, ¿eh? Hostia. Vale, vale, vale. Vale, está ahí abajo. Perfecto. Sí, de momento no nos toca. Ahora subirá, espérate. O sea, nos sigue, ¿no? Es como un hijo tonto. Ojo, el por dos. Pero yo creo que nos sigue según tiempo, ¿eh? Al pagar los 100 segundos va a tardar más. Igual necesito comprarme arma, ¿eh? Hay calavera. Yo no sé si rentan. Bajar hasta ahí va a pillarla. Puntos. Calavera. Que si renta. Que si renta, pachi. Madre mía, si renta, pachi. Ahí va la hostia, pachildo. Chabeles, típico mapa que nos vais a ver. Ya sé por qué no es tan chirimbolo, porque hay uno encima. Hostia, cómo ha pasado de rápido, chaval. Muño. Tenemos un chirimbolción encima, ¿eh? Bro. He abierto, póker. Madre mía, de mi vida. Eh, me pegan, me pegan. Me hacen cosas, ¿eh? Pues tenemos aquí el este, ¿eh? Cuidado. Vale. Podemos seguir. A ver, ¿qué pasa? No caernos. Si abro este, va muy lento, ¿eh? Espera, espera. Keep going, pone. Vale. Vale, vale. ¡Pago! ¡Me piro! Estás enfermo. Dios. Tú, que yo no puedo pasar. ¡Hasta luego! ¿Te has caído? Muchísimo. Muchísimo. ¿Qué? ¿Pitito la? Adiós. ¿Dónde estoy? No. 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 He muerto, póker. Me cago en mi... ¿Dónde estoy? ¿Qué significa he muerto? Ah, que me ha devuelto. Sí, sí, te devuelve, te devuelve. No te tira abajo. Bueno, qué suelo, chaval. El mapa es jodidísimo. Que si es jodidísimo... Que no sabes dónde estoy, ¿verdad? No. Vale. Pues ya cuando me veas dirás... Hostia, ¿qué haces aquí, tío? Te diré, hombre, compañero. ¿Qué haces aquí, compañero? Eh, se oye un... Estoy revivible, pero bueno, realmente... No, no, no puedo, no puedo. Ya no, ya no. Madre mía. Me gustaría. Es que a veces eso va lento. A veces más rápido. Pito que... ¿Te ha gustado el sonido ese? Eh, sí. Me encanta. Hasta que no he pillado un cabrón yo no me he meneado de aquí, eh. Te lo digo. Sí, por fin se ha callado el payaso. Pero prepárate porque estamos en ronda 7. O sea, el problema no son los zombies, eh. Ya muerto de todo. Ah, que no estés muerto. No, estaba en modo revivir. Matará, uy. A ver. Keep going. Yo he intentado subir todas esas escaleras y me ha sido imposible. Necesito. No era quesito, ¿no? Era un cuadrado. Hostia. Hola, hola, de ellos. Vale, te dan pasta, eh. Puedes rentar. Sí, intenta darlos cuando yo esté vivo. Ya. Increíble. Soy un pingao nivel infinito. Me cago en todo. Hola, qué lamentable. ¡Uf, calabutes! Como lo estamos lanzando el día de hoy, eh. Vamos a meditar. Vamos a meditar porque quizá rente hacer muchísimos puntos, pagarlo de 30 segundos y subir hasta el infinito. Sí, sí, sí. Hombre, qué renta. Lo hacemos, lo intentamos. Pero al menos pagar el segundo. O sea, o el primero o el segundo. El segundo seguro. Yo he pagado uno que está al lado de una puerta ya tirando bastante para arriba. Y... Pues ese. Yo creo que si pagas ese y subimos a saco, donde pone keep going, podemos hacerlo del tirón. A ver qué arma nos da. Que esa es otra. ¡Uuuh! Buena. Vale. Bueno, es de ráfagas. No es que sea lo mejor del mundo. A ver. Es la decencia. O sea, ya está. Bro, hay muchísimos. ¿Por qué haces matándolos a cuchillo, bastardo? No, no. O sea, a piñas. Te reviento. No, no. Que está tirando porque antes salió... Salió como 5. Bill 5. Es que dice algo. Mira, aquí pone un cartel. Que lo he visto yo antes. 75 por 125. No lo entiendo, tío. 25 igual es que nos ha tocado el pack de armas 5 o algo así. Pues no lo sé, pero puede ser. No voy a contestar el teléfono, ¿vale? A ver qué pasa. ¿Has pillado el quick? Sí. Hostias. Vale. Espera, espera, espera. Tiro piña, tiro piña, tiro piña. Una cosa. Tiro piña. Bueno, un buen trabajo. Qué bueno soy, ¿eh? Vale. Sigo subiendo. Avancen. Avancen, güeyes. Oye, no hemos llegado a Titán. O sea, yo me cago en vergas. Eh, mira. Aquí está una de estos de 3.000, pero no. Vamos a seguir subiendo, ¿vale? Vale. No, este es innecesario, totalmente. Pago otra y me pillo esto. Perfecto. Este arma... Hostia. ¡Holo! ¡Holo! ¿Qué le pasa? No lo sé, pero suena a locura, Buzz. Vale, vale, vale. 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 Eh, pasta llevas muchísimo, ¿eh? Te estoy dando un montón de quesitos. Aquí arriba hay uno. Ostras, es que hay munición infinita y con por dos. Te lo estás pasando bien, ¿eh, cabrón? Joder, yo me lo estoy pasando tetísima. Bueno, pues... ¡Ay! Bueno. Sí, da 8... Vale. Vamos un poquito para arriba, Buzz. Sí. Sí, sí. Me parece... factible. Abro. Necesito el chungo. Yo ya lo llevo. Me he caído. Empezamos fuerte. Buen trabajo. Adiós. Uy, casi me he caído. Tiempo. Bien, bien, bien. En polento y coches por todas partes. Coño, es que me vacila, bro. Me vacila. Tengo todo lo necesario ahora mismo. No caigas, ¿eh? Me gustaría no caer. Si es que no me tira la vaina esta. Es un normal. Casi... Casi me como la mierda esta. A ver, que pase. Ahí van. Pero... Uf. Oye, de verdad, tío. Le doy a saltar y esto... Eh, muerto, estoy en el principio. ¿Qué dices? Me ha tirado, me ha tirado. Soy revivible. Es que me ha tirado. ¡Hola! Estoy bajo el agua. No me hace daño. Sí, te hace daño, sí. ¿Cómo? ¿Que no me hace? No te hace daño. Qué suelo, calabuz. Qué suelo. Oye, ¿cómo coño te has caído tú hasta abajo? Pues porque me ha tirado el chirimbolo, tío. Madre mía, el chirimbolo, chavales. Preparados para sufrir. Madre mía, tío. Cheesecake. ¿Ves lo que te digo? O sea, el primer cheesecake, calabuz, lo único que había era un parkour. Yo se lo he dicho antes a calabuz, le digo, tío. Sacan versiones que no nos disgustan, pero que desde luego como la original, ninguno, tío. Tal cual. A ver, yo creo que... O sea, quiere ya hacerte al extremo de embriaguez que... Es que lo de que vayan cruzando pedrolos, tío. Ya tienes bastante con hacer un parkour. Preocuparte de los zombies, que además... A ver qué arma nos da. Ahí está. A la venga, don Pito. Ahí está, sí, señor. Bueno, al menos damos a más quesos. Se la apoya. Pues ya ves. A ver. Madre mía de mi vida, chico. Hostia, qué lento. ¿Cómo? Para recargar esta vaina, tú. No, no te preocupes. Me he volado a todos de un tiro. Pídate, quick. Ah, voy. Antes de que sea tarde, hermano. Bueno, si consigo puntos. ¿Por qué? Estoy intentando dar algún queso de arriba, pero no lo consigo. No, no, es que es chungo, ¿eh? Hombre, a ver. Fuera, coñas. Es verdad que esto recargar le cuesta la vida, pero desde luego te puede salvar la vida. Cala, ¿qué tal el agua, Wicca? ¿Cómo va? Eh, bien, bien. Uf, hace mucho daño. Una apertura rápida. Vale, pues tendremos que ir hasta el arma, ¿no? Ah, que no tengo puntos. Vale. Sí, pues yo me voy a pillar esta. Por lo menos para disparar a los quesos. Adiós, le he dado. Mi puta idea de... ¿Le has dado al queso que está flotando? Sí. What? No sé cómo. Vale, pache de flúper. Tú no vuelvas a preguntar nunca y ya está. Mira, hay un montón de quesos, tío. Uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Mira tu pasta, cómo sube, Wuz. Había otro. Se le ha ido de las manos. Se le ha ido de las manos, tío. Ya está. Se mueven los putos quesos, tío. Máquina de muerte no sé si renta, Wuz. A ver, ¿dónde está? Tú me puedes besar el culo. Pero, ¿has pagado...? ¿Qué? Eh, se te ha liado, eh. ¿Te ha liado a quién? ¿Habías pagado lo de 3.000? No. ¿Cómo no? Pues lo he pagado yo. ¿En serio? Eh, que no se movía. Lo hemos debido de pagar sin querer. Que yo sepa, ¿no? Igual sí. No te digo yo... Botas, botas. Voy. Vale, buena. Bien pensado. Eh, nos dejábamos aquí un queso. ¿En serio? Sí. Chispawn. Que me ha venido Pachinson, tú. Pachinson está muerto. Madre mía. Pero me viene Pachinson 2, eh, el hermano. Adiós. Vale, se mueve. ¡Hala! A mí me ha tirado la cuenca, eh. No, no. Es que se mueve el hijo de puta. Venga, venga. He muerto. Oye, me cago en su puta madre. Me ha tirado. El chiringbolo se va moviendo. Ve. Si vas a morir... No me hace daño, tío. ¿En serio? Te lo prometo. A mí sí. Tú que estás bugueado. Vale, pues voy a aguantar. Dame un segundo. De vez en cuando me hace un poquito de daño. Pero no mucho. Pues así me dan un cabún. Ya se vas a morir de repente. O sea, que te puede dar tiempo, eh. El que tiene que correr soy yo. Vale, muero otra vez, eh. ¿Puedes salir de ahí? Munición infinita, bro. Sigue subiendo. Tampoco es la mayor noticia que me ha llevado en mi vida, pero ayuda. Sí, pues está el chiriburcis. O sea, o me revives o te vas a golpear con él. O casi te tiro. Arriba. Vale, no veo nada. Va. No me lo puedo creer que me hayas salvado. O sea... El chiriburcis. Llevas balas infinitas, eh, bro. O sea, te podrías hinchar. Madre mía, qué rápido va, chico. Oye. ¿Vos, tío? ¿Por qué no me deja en paz? No sé, pero... Mira por dónde pasas. Ostras, lo rápido que está yendo. Ala, ahí me tira. Bueno. Calavera. Mira por dónde peñas. Qué jodido, macho. Vale. Uf. Estoy. Hay que pegarse a la puerta, si no te va a tirar, eh. Estoy. Mira, 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 mira. Ostras, me ha empujado, eh. Sí, a mí. A mí porque te ha empujado a ti. Bah. Que esto va muy pelado. Sí, pues, hombre. Si va a hacerme eso... Pues también es verdad. ¿Ves? Oye, oye. ¿Se mueve? ¿Cómo que se mueve? ¿El qué se mueve? No se mueve. Cabún. Cabún, buz. Júgatela. Pongo en la puta. Y una polla. Tiempo. ¿Vale? Ahora sí que podría pillarlo, eh. Píalo, buz. Júgatela. Te cubro. ¡Qué bueno eres! Ahora tienes que volver. Vale, abro. Trece mil. Me encanta ese qué bueno eres. Eso ha sido muy como de videojuegos, ¿sabes? Coño, es que había que motivar de alguna manera. Esto recarga muy lento, eh. ¿Cuál te has pillado? ¿O te has quitado? La esta. Me he quitado el lanzapepes. Pues yo me mantengo el lanzapepes. ¡Pago! Siente puerta, hermano. Vale, hay que buscar quesos. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Pero ¿por qué hace esa queja tan rara? No lo sé. Pero le duele, eh. Sea lo que sea, le duele. Vale, tranquilidad. He tirado una vez de caja. Podría rentar que tiraras tú también, eh. Me cago en todo, tío. Yo también. Mito. Pero ¿tú crees que vamos a llegar incluso a la mitad del puto mapa? Porque vamos. Es una locura, tío. Yo miro para arriba y es que me rayo. Ué, ué, ué. ¿Tú palas? Cuidado que te... ¡Oh! Hasta luego, hermano. No mueras, por Dios. ¡Buah! ¡Qué apuradita! Está apuradita, mi niño. Vale, a ver. El pene. Aunque no mueras me conformo. ¡Sí! ¡Sí! Me revienta el puto zombie. Estoy aquí, eh. ¡Buzz! ¿Cómo te revivo? Vale. Pues no lo sé, pero vamos. Estoy en el doble tino. ¡Qué feo pinta! A ver, yo lo voy a intentar, pero no tengo quick ya. O sea... Vale, tú ve matando y si hay suerte... Nada, tú ni te calientes. Ve matando. Que cae calavera, cabún o lento puedes. Bueno, también te digo que... ¿Dónde nacerás? Espero que nazca arriba, porque si no estoy muerto con una flor. No estás muerto. No puedes avanzar ni de coña, ¿no? Es que nacen muy abajo. Nada, nada, ni te calientes, Buzz. Estoy muerto. Ya está. Confirmo y acepto. A ver dónde diantres aparezco yo ahora, macho. Ronda 6. 300 zombies mataos. No tiene sentido. ¡Uh! Ya está, estoy muerto. ¡Ay, qué puta! Espérate que ahora te ha soltado el cabún. Bueno, hago puntos como un cabrón. Pues sí. Aguanta, aguanta todas las cosas. ¡Estoy contigo! Adiós. Vale, pues me va a pillar esto. ¿Qué arma te ha dado? Llevo la del principio. La vaina esa. O sea, hostia, ¿el doble tiro dónde está? Pues justo donde has caído. Vale, ¿y podemos avanzar hasta ahí? Nada, lo intentamos. Un momento. Estoy mirando que no me pille el chiribiri. Oye. Vamos, chiribiri. Bien. Solo tengo que cruzar esto. Me ha tirado. ¿En serio? Vale. Nada, muero, muero. ¿Qué dices, chiribiri? Sí, me ha tirado y yo en el agua sí muero. Estoy hasta los cojones del puto agua. Madre, ¿cómo va? ¿Pero cómo quieren que esquive esto? Bro, me ha tirado la cuenca. Último intento. O sea, ¿esto qué es? Chavales, ¿qué cojones hay que hacer aquí? Bro. Que cuando, o sea, iba tan rápido que le he dejado pasar. He cruzado y me ha pegado la vuelta. O sea, ha ido y ha vuelto en dos metros. Iba hiper follado. Eso no se puede. Bueno, pues chavales, esto es CheeseCube. Bienvenidos a CheeseCube. Habrá intentos. Nos lo pasaremos, desde luego. Si no, si en mi canal será en el de Cala. Sí, sí, eso seguro. No, no se nos ha resistido ninguno. El V1 molaba mucho porque era una colaboración con el Iron Man. Y molaba mucho, ¿te acuerdas? Ah, pero ese era el CheeseCube Unlimited. A ver, esto es como un CheeseCube Unlimited 4. Joder, hay quesos, macho. ¿Pero has visto la pasta que llevamos ahora mismo? 7500. El CheeseCube original es el de la sala cuadrada. Pero luego estaba CheeseCube Unlimited. Que era el de subir. CheeseCube Unlimited V2, V3 y V4. El CheeseCube... Mira los temes que hay en ronda 1, ¿eh? En ronda 2... El CheeseCube Unlimited de lo de Iron Man era la hostia. Molaba mucho, es que molaba mucho. Vale, bro. Mira lo rápido que va ahora. Bueno, es que a veces cambia. Vale. No tengo quick todavía. Pues deberías. Eh, que no me ha dejado pillarlo. Pues está calentado el culo, ¿eh? Sí. Te ha puesto el ojete fino. Venga. Pues ese dinerito podrías pillarlo. A ti que no te quita vida el agua. ¿Lo he pillado? Sí. Sí. Vale, pues pago primera puerta. El Chirinbel viene. Paso de largo. El Chirinbel aquí no te puede pegar, ¿no? Dibiri, no sé. Vale, he visto un queso. Perfecto. Hostia, mira lo rápido que va. Sí, se ha puesto un poco al tanto, ¿eh? De la suerte. Pago una puertecilla, tranquilamente. Ya te digo que... ¿Cómo en todo? Y yo, y yo. Carabuz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El empane. No, es que estaba buscando que sí. ¡Mira lo rápido que va! Que cambia de velocidad cuando se le antoja, bro. Ahí. Vale. Vale, pues te cubro. Tú dale a los quesitos. Es que estamos en ronda 3. Mira todos los que salen. He subido un poco, ¿eh? Vale, he subido un poco. Tiene muchas balas este arma, ¿eh? No está mal, no está mal. Estás bastante guay para intentar aguantar. Vale. Y el chungo... Lo que molaría es que el chungo, tío, te cubriese del daño. Ya debería. Bueno, va. ¿Sabes cuándo creo que no te hace daño el agua, Bud? ¿Cuándo? Cuando te caes y te cuelas por el lado. Eh, no. ¡Eh, eh, eh! Ya corren. A ver, voy a ir a por esa munición, ¿vale? Vale. Ya pasaste de largo, weón. Ahí viene. Tengo como anillo al dedo. Ten cuidado, eh, la espalda. Vale. He cruzado. ¿Quién me está bloqueando? Vale. Vale. He abierto, tú. Bien. Aguantamos aquí un poquito, ¿vale? Coño, que le tiro. Eh, que aquí hay un bebé, tú. ¿Cómo que un bebé? Sí, en el suelo. Hostia, no me jodas. La cuchilla, Leo. Dale al cuadrado o algo. Ya le he hecho de todo, tío. Le he hecho hasta el amor al bebé. Suponía que había un easter egg de muñecos o algo así. Oh, balas infinitas. Vale, bueno. Coño. Cuidado. Cabún. ¿Rentan? ¿Te estás dando cuenta que ya están empezando los silencios? Hombre. Ese era obligado. Voy a ir para abajo, ¿vale? Vale. Cago en su puta madre, hombre. Cabún pillado. No veo nada. A ver que pase la vaina esta. Ahí va. Vale. ¿Dónde estás? Estás subiendo. Esto me puede tirar aquí. Me ha tirado. ¿En serio? A ver ahora dónde, coño. Me ha pasado bien en la cara. Me ha vuelto a pasar en la cara. Me muero. ¿Cómo que mueras? Me he pillado doble tiro para que me tire el puto Chirinbirins, tío. Chirinbirins. Venga, 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 venga. Venga, pasa. Hostia, bro. Ahí está el gaitardo. De que me tire. ¿Puede ser, chaval? Buah. Supone que aquí... ¡Adiós! ¡Menuda hostia! Adiós. Estoy en el agua. Igual hasta me revives. Estoy en el agua. Dame un segundo. Un segundo, un segundo. Tienes detrás zombies, ¿eh? Buah, buah, estás muertísimo. Uy. ¿Me tiran? ¿San hijos de la gran puta? Buah, no veas los que te bajan. Tengo máquina de muerte. Todavía no está perdido, Buzz. Ya. Bueno, pero yo sí estoy perdido. Coño, que no me está haciendo daño. Ya, ahora ya. A ver, cuatro minutos. Último intento, Buzz. Llevamos 23 minutos de intentos. Oye. Claro, es que te has convertido en el jugador uno. O dos. O no sé cómo va. Pero es como que yo absorbo el daño. Porque es como debería ser. Pero tú no. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos unidos de la mano. En cada bebida al lado pasa el chirimbollo, ¿vale? En cada bebida. Sí, pero me da cuenta de una cosa. Yo soy como el jugador dos, pero como si fuese el uno. Porque me hace daño el agua y los chirimbolos me siguen a mí. O sea, cuando yo avanzo... No, no, los chirimbollos me siguen también a mí, ¿eh? Cuando tú te vas para arriba... Pues ahora lo comprobamos. A ver qué arma llevamos. No tengo arma. Ay, mi madre. Attachment here. ¿Cómo? Bueno, no, no pasa nada. Se le da el botoncito mágico. Increíble. Pues, chavales, esto es el chisqueo. Anteriormente había parkour que eran más jodidos que los de ahora. Pero es que... Era un poco más fácil porque al fin y al cabo te centrabas en el parkour. Pero es que, tío... Lo de los chirimbollos que van cruzando, te lo juro, que mantiene... A ver, hay que subirlo pagando, pero bueno. O sea, yo no pagaría al principio. El principio no, pero el segundo sí. Lo que pasa es que, escúchame, llevamos tres intentos que no hemos llegado ni al dobletino. O sea, que nos dé armas y no me rayo, ¿eh? Vale, llevamos. Bueno, a ver, no es lo mejor del mundo. Vale. ¿Os ha dado un truño de arma? Pues sí. Esto no les va a servir para nada. Adiós. Yo me voy a hacer puntos, ¿eh? Con los topmunks. Vamos a aprovechar... 8 de 50. Es que, la pasta que ganas del tiro... Encima, los cheese suelen ser para pagar el final, o sea... Pero el charco ya sale, ¿eh? No hace daño hasta que no se levanta un mínimo. Ya. Vale, pago la primera puerta. ¿Te has pillado, Quick? No. Pues pilla. Ojo, ¿eh? Bueno, algo mata esto, ¿no? Eh, tiempo no renta, ¿no? Te he pagado. Vale, bueno. Vale, increíble. Me tira. Uy. Vale, aquí pasa otra vez. Ahí está. Venga, apago la primera puerta. Yo no estoy ni mirando al chirimodo. Ya no. Cuidado. En esa puerta, me tira. Me tira. Me ha tirado. Me ha tirado. Seguramente me queme. He comprado chungo. ¡Hala! En el borde. Buzz, necesito que bajes, ¿eh? No es optativo. Vale, voy. Y tiene que ser... ¡Hostias! Uf, casi palmo. Vale. Oye, igual se ha dado la vuelta a la tortilla y ahora mueres tú con el agua y yo no, ¿eh? ¡Buah! Estoy vivo. Habría que verlo. Cago en la leche. Vale. Es que cuesta ver la perspectiva de por dónde viene a veces. Creo que llego. Creo que llego y no me tira. Vale. Me pillo el chungo. En el chungo no te puede tirar, Buzz. En doble tiro tampoco. Y así. Me cago en mi puta calavera. Hola. Cuesta ver la perspectiva. Y me va a quedar a Buzz palmando. Somos unos... ¡Oye, que no salta! Paquetes. Pero bueno. No. Pero vamos a ver. Y esa ha bloqueada. A ver, ¿qué puedo hacer? No sé. Hay botas. Hay botas. Y te puedo proteger. Porque este arma mata. Vale, voy a intentarlo, ¿eh? Hostia, recargando. Vámonos para arriba, ¿eh? Rápido. Vale, nos tira. A mí me tira seguro. Me cago en todo. Me cago en Pachi. Me cago en Perry. Me cago en Peterson. ¿En Perry? Vale. Voy, ¿eh? La siguiente. A ver si me puedes cubrir un poco. Hombre, lo intento. No, yo no puedo. Yo no puedo cruzar. Si va así de rápido. Vale. ¡Wassup! Hemos dado todos los quesos. Además que hay que dar unos putos quesos volantes. O sea... Esto ya es de traca. Vale, estoy. I'm alive. Vale. Estoy. Perfecto. Me pillo esto. A ver. La siguiente, ¿por dónde pasa? Oye, que de momento estamos bien, ¿eh? Sí. Yo haría muchos puntos aquí. Dirás, ¿dónde se paga la siguiente mierda? ¿O seguimos subiendo? No sé. Como veas. A ver. Déjame comprarla. Compra. La madre que te reconcha parío. Vale, tranquila. Hay buenos alimentos. Yo creo que podríamos avanzar un poquillo, ¿eh? Podríamos o deberíamos. Pues no lo sé. Máquina de muerte. Cuidado con el... ¿La pillas? ¿Qué chimbolo? No, no, dale. Uy. Vale. Tranquilidad y buenos alimentos. Hay un por dos, pero me la juego, ¿eh? Me la juego. Sí. A ver, el pichimbolo. Mira a ver si hay algún queso, ¿eh? Vale, me ha tirado. Me ha tirado, pero poco. Hombre, me podrás cubrir, ¿no? Sí, debería. ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Recuerdas cuando te hiciste amigo de un subnormal? Pues eso. Hola. Que me acuerdes de la ahora mismo, ¿no? Sí. Vale, vale. La de mí. Voy a intentarlo. Joder, con máquina de muerte, tío. Está dando quesos, tío. Y de repente me ha venido un subnormal. Pero, tío. O sea, vamos a ver. Ponga la partida en seguro, huevón. Está claro que Calabuzi es the problem, ¿eh? Sí. Puede ser. Me la juego. ¿Vas a revivir? No. Es imposible. Es literalmente imposible que puedas subir. Yo confío en ti. Ala, venga. Y encima se te pone el pinche ese... Volando. Ojo. Si tú sales vivo... Eso que nos llevamos, ¿sabes? Que somos dos. Y aquí tienes arma. No es la mejor del mundo, pero tienes arma. ¿Y el chungo está cerca? El chungo... O ya se hundió. El chungo está aquí. Ah, joder. Pues si nazco ahí de puta madre. Vale, creo que no aparece nada arriba, ¿no? No, no aparece. Hola, buenas. Soy Calabuz. Me vienen zombies, pero voy a pegar a cosas arriba. Maldito cabrón. ¿Vale? ¿Esta es? Sí. Vale, buena. Hostia, hay dinero allí. Ahora sí nacen, ¿eh? Vale, paso. Que voy ardiendo. Oh, Dios. Que están naciendo a saco. Ojo. Vale. Vale. ¡Oh! Al suelo. Hostia, qué cabezazo. Cuidado, ¿eh? Cuidado que me voy al pozo. ¿Buzz? Eh, te veo. No sé si puedes hacer algo por mí. Uf, pues quitarte zombies. Otra vez al agua. ¡Ay, la calavera! He pasado por debajo de ella, tío. Me parto. Yo te estoy intentando ayudar. Sobre todo, no te ánimos, pero... Anímame, anímame. Ah, que eso... Opa. Si lo ves desde mi punto de vista... ¡Joder! ¡Coño de la mierda, tío! ¡Los pichongos, tío! De verdad. ¿Vuelvo al chungo para que así te lo puedas pillar cuando nazcas? Bueno, no. Buah. A ver, estoy en el borde. Si puedes bajar al chungo y matar los que te suben... Pero va a estar jodido. Tú me matando. ¿Tú te das cuenta de lo que estás pidiendo? Sí. Sí, sí, me he dado cuenta. Me tiran esto. Me está chafando. Me está pegando unas hostias. Bueno, ya está. Se acabó el poder vivir. Se acabó tu andadura. Además, acabas de pasar a la 8. Lo que quiere decir que hasta la 9 yo no juego. ¡Chavales! Habitualmente sacaba dos mapas como este. Uno era Cheese Cube V4 y el otro será Cheese Cube V4 Extreme Hardcore... Yo qué sé cómo lo llamarás. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Jodido, que esto ya... Este ya es suficiente tocahuevos, o sea... 21 balas. Yo no te quiero poner... Bro, llevas... Una mierda de dinero. Decías mierda de arma, pero eso mata. Tienes la caja ahí, ¿eh? Venga, Buzz. Que confío, bro. Hostia. Hostia. Esa está... Eh, que no llevas dinero. Eres un pringo. Va, que suelo. Va, que suelo. ¡Buah! Bueno, chavales, espero que os haya encantado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Recordad, dejad vuestro me gusta. Suscribiros al canal. Tenéis la lista de reproducción de todos los custom maps que seguramente sean menos trágicos que esto. Y pasadnos por la descripción porque está el canal de Kala donde hemos jugado un mapa. ¿Qué tenéis que ver? ¡Nos vemos! Y hasta el próximo vídeo. Estoy muerto de... En vida. Yo también estoy muerto. Por lo pichón.